¿Es cierto que la India te engancha leyendo un diario y te dice, jugaste mal? ¿Cómo fue ese abuelo? ¿Qué? ¿Cómo fue? Estaba leyendo un diario. No, mi hijo de puta. ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Narigón? Sí. Y el Narigón estaba en esas cosas, en todos los detalles. A todos aquellos que arrancamos con él nos volvió locos. Siete años desde el principio. Sí, ni me voy a hablar. Fuimos a jugar a la India y se jugaban los tres partidos en simultáneo, ¿viste? Y Carlos nos llevaba, terminaba el primer tiempo del primer partido, nos llevaba al estadio. Era del estadio a jugar, antes de entrenar. Y si no, quedarnos en el hotel, no podíamos salir a la calle. Estábamos en Calcuta. En Calcuta. Entonces, nos llevó dos horas y pico antes y estábamos al pedo. No sabemos qué carajo hacer. Miraba un poco el partido y esperando. Y yo agarro, había un sillón y había un diario de ahí. Y se me dio por ponerme medio así y las patas arriba de un cupite, ¿viste? Y les dijo a dos o tres muchachos como estaba yo. ¿Viste? Y me tocó jugar mal. Entonces, de ahí en adelante, a cualquier jugador que lo vea en una situación así, le decía, porque en el año 84, en un partido que jugamos en la India, Borruchaga jugaba mal porque estaba desconcentrado, por esto, por esto. Pero así hacía con todo. Aparte, leyendo un diario en India, ¿qué idioma no es? Es importante que hayas quedado como líder negativo o de ejemplo negativo por leer un diario un día. Borruchaga, borruchaga. Bueno, y aquel que miraba para arriba lo volvía loco. ¿Miraba para arriba? Cuando entramos en empleado de comercio, viste, estaba cerca del aeropuerto de Seiza. Sí. Y a uno lo rajó. ¿Mirá que pasó un avión? Porque miraba mucho. ¿Mucho? ¿Se puede saber el nombre? ¿Miraba los aviones? Sí. Mirá, mirábamos todos, hacíamos y bajábamos. No lo pongamos. Sí. ¿No te dejaba poner la mano en el bolsillo? ¿No te dejaba tomar agua? ¿No te dejaba poner la mano en los bolsillos? ¿No viste que los bolsillos de los pantaloncitos, de los buzos, las camperas de agua, las cortaba? ¿Él cortaba los bolsillos? Sí. ¿Cómo cortaba los bolsillos? ¿Cómo los cortaba? La parte de adentro. Los bolsillitos estos de acá. Pero los cosía. No, ¿los mandaba cortar para que se me ve el calzón? No, ¿los cortaba los bolsillos? Las capuchas de las camperas también. ¿Las mandaba cortar? Qué lindo. ¿Las mandaba cortar? Qué lindo. Pero para qué te mandaba cortar las capuchas. Para que no nos poníamos las capuchas en la cabeza. Es muy grande este tipo. ¿Eh? Es muy grosso, el aneón es muy grosso. No hubiera habido trap. ¿Viste que los traperos están todos con capuchas? No, no hubiera habido trap. La parte de la práctica de judo duraba una hora y media, duraba. Era resistir. Resistiré. ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo aguantaste? ¿Cómo? ¿Cómo aguantaste eso? Y de alguna manera siempre decimos nosotros, preguntar al cabeza, era como que el que más resistía llegaba. Era resistir, ¿no? Sí. Pior que es un director de colegio, es un satélite, aparte estaba en todo. Y las cosas. Con ese peullocito, yo vivía en Quilme, tenía que ir a Plaza Irlanda, que vivía Carlos. Claro. Te ponía las caseteras, íbamos todos, ya te cuento la mía. Y nos ponía las caseteras viejas, ¿verdad? Esas VHS. VHS. Y me ponía, y me dejaba dos horas a que mirara Schuster. Yo tenía que mirar cómo jugaba Schuster. Pará, pará. Te ibas desde Quilme en tu auto hasta Plaza Irlanda, que eso era... Sí, caballito, una parte de caballito, por ahí. El flor de caballito. No, no, flores, ¿no? El flor de caballito, sí. Viste cuando se divide Gaona. Vos entrabás a la casa y le estabas con Gloria, estaba con la señora. Y vos jugabas profesional, eras burruchaga. Sí, vos salías del entrenamiento independiente. Bueno, entonces te decía, hola Jorge, ¿cómo te vas? Te ponía, te sentaba, tenías una especie de living con un VHS. Un livingcito, una tele chiquitita. Te ponía dos horas de Schuster. Y yo tenía que mirar a Schuster cómo jugaba. Y a los defensores le hacían mirar a defensor. Y una pregunta, pero pará. Pará, ¿qué se iban turnando? ¿Eh? Ahí está, mirá. Con la tonta Fabri, Valdano, Cuchufo. Muy buenas imágenes. Genial. Ponelo a pleno, Luchito. Esto era en el hotel. Ah, es hermoso. Que concentramos a la plena de Gopi y Suta Gorda. Es una reunión de montoneros, ¿eh? La choma de carros es genial, ¿eh? Está Norma Rostito, allá atrás, si no sale en cámara, está Luis Pujal. Cuchufo, Fabri, ¿no? A ver, decime vos. Ahí está el Checho. Valdano, Justi. Valdano, Justi, está Cuchu, el Checho y Oscar acá. Y no se me ve a mí ahí, pero bueno. Y esto era en el hotel, en una habitación. Te ponían en una habitación y te machacabas dos horas y media mirando... Ni un mate, ni una galletita, además. No volaba una mosca. ¿Ves el cabezón al que está sentado ahí? Claro, está acá. Con el Checho. Con el Checho. Pero hay dos televisores, mirá el narión poniendo... Para poner en esta habitación hay muchas... ¿Esto es en la casa? No, 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 no. Hay muchas detalles hermosos, ¿eh? La persiana para dormir siesta es hermosa. Es la mejor, no se hace más así. Oh, no. El televisor es un Grundy. ¿La funda? El de este lado, sí. ¿La funda? ¿Por qué? Porque ves que tiene madera alrededor y como salidito venían recubiertos. ¿Y cómo decía el indiecito? Aurora Grande. Aurora Grande, Aurora Grundy. Aurora Grande, Aurora Grundy. Entonces, ¿cómo lo hacía? Terminábamos de entrenar. Era un cacique. Terminábamos de entrenar. Por ahí él le agarraba un día que se entrenaba de mañana y te citaba. De entrada era Nafa, en el sexto piso. Y después en el hotel donde concentraron, el hotel de las Américas creo que era en esa época. No sé si existía. Puede ser, sí. Y le daba una habitación y te hacía ir, por ejemplo, cuatro y media, cinco de la tarde y te tenías hasta las siete de la tarde. El mismo día. Siete y media de la tarde te tenías. Un embole. ¿Eh? Un embole. Pero fuimos campeones del mundo. Sí, sí, eso fue de verdad. Escuchame, te marcó como un maestro, ¿no? ¿Sabes qué? Noto que en ninguna otra generación, ojalá no falte nunca el narigón. Pero es como una especie de padre para ustedes. Es que nos marcó más allá del fútbol, dale. Lo hablábamos la otra vez. El tipo con su manera, que mismo nosotros que veníamos de Independiente cuando fuimos a la Selección, ¿viste? Era totalmente distinta. La vida de Independiente con el Pato era una vida que entrenábamos bien, pero un día a la semana había un picado, terminabas, iba al vestuario y había pernex, insano, una picadita. Viernes asado. Asado. Acá era entrenar y mirar video y resistir y resistir y resistir. Tengo una pregunta. Esto, porque queda en la historia esto también, ¿no? Vos en este último, ¿compartiste AFA con el flaco? ¿Menotti? Sí. No. ¿No llegaste a compartir? No, lo tuve de técnico al flaco. Lo tuviste de técnico. Sí. ¿Había algo de pica también entre ustedes? O sea, al ser del sistema Bilardo. O sea, ¿tenían una especie de diferencia intelectual con todo el mundo Menotti o no les llegaba a ustedes eso? Nada. No, yo siempre dije que al tenerlo al flaco, yo jugué el partido para Independiente que era la primera vez que se enfrentaban Menotti y Bilardo. Vos relatabas. Cancha Boca, creo. Cancha Boca. Sí. Que la semana esa vinieron medios de todos lados de Europa a ver lo que era la primera vez que se enfrentaban entre ellos. Godzilla vs. Kong. Vos lo relataste ese año. Sí, lo relaté. Vos lo relataste. Perdimos, perdió Boca. Ganamos. Al Independiente no a cero. Claro. ¿Gol de Ramper no fue? No, encima ganamos. Ah, Panchito Guerrero. Encima ganamos una pelota parada. Ganamos una pelota parada. Ganamos una pelota parada. No me das a acordar que yo estaba relatando que morí. Perdimos un a cero, gol de Panchito Guerrero. Pancho, el centro mío, la baja el polaco Arseno y Pancho lo anticipa creo que a Fabri. A Fabri lo anticipa, el primer palo. Terrible. Bueno, y esa semana el flaco, la verdad es de 10. El tipo me dice, mire Jorge, usted si quiere hacer nota lo van a romper los huevos, haga lo que quiera. O sea, no se meta en lo nuestro, lo nuestro es nuestro, vamos a jugar un partido, nada más. Y bueno, Vilar le habrá dicho lo mismo. Ahora, qué hermoso que los tipos hayan tenido presente y no pinchar nunca el globo de ese enfrentamiento. Me encanta que se vayan, el día que se interagir ambos de este plano, nos regalen ese encono. Porque vos no podés hacer, es como Marx abrazado, si hubiese habido con el presidente del capitalismo al otro lado. Vos tipos murieron así. Si hoy pasase eso, el morbo cabría. El morbo cabría. Pero por eso mismo, yo muchas veces digo, antes y ahora, yo digo que hay cosas que ahora pasan que a mí no me gustan mucho algunas, y yo digo que deberíamos ver las cosas de antes, para hacer esto más genuino, más natural. Es un partido, termina ahí, son historia. Hubo mucho de, no el morbo este que por ahí en muchos casos hay ahora, sino que antes era ideológico, lo que era Clarín, lo que era el gráfico, contra Bilardo, a favor de Menotti o no, y nosotros ahí en el medio. Y por eso siempre dijimos, el haber salido campeón del mundo, yo particularmente dije, fue el premio a eso que yo me río y digo resistencia, pero a no bajar los brazos nunca y a darle. Te quiero decir una cosa, es impresionante los niveles de rating que tuviste vos esta noche. De alto, me están contando los chicos el número, la cantidad de gente viendo el programa, porque se enganchó con vos, la charla, la conversación, las manos de Sofi, que ahora les voy a contar. Ah, mi reino. Ustedes no tuvieron ni siquiera, no lo recuerdo, ¿no tuvieron ganas de declaraciones vengativas con aquellos que los habían matado o cuando volvieron destrozaron a la prensa? ¿Se encargaron de repartir un poco cuando volvieron? No, no, no tanto. Si vos ves esas imágenes en el partido, un poco gritar contra algunos medios, creo que estaba Constancio Vigil, que era el jefe del gráfico. En eso se encargó mucho Diego. En héroes se ve mucho, en la película se ve en héroes. Claro. Se ve como cantan en el 86. Claro, en el vestuario. ¿Cómo llevas todos los recuerdos del 80? ¿No nos pone bien el 86? A mí me vuelve loco. ¿Qué había en la televisión mientras ellos jugaban el mundial? ¿Qué podíamos ver en la tele? El hombre de Spiderman en los 80. Sí, no. ¿Qué más? He-Man. Melodías animadas de ayer y hoy. Uf. ¿Qué más? ¿Qué más? El hombre de Spiderman en los 80. 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 Gracias.